Oigan, hemos adelantado toda la semana el tráiler de House of Cards que se estrena este viernes, la cuarta temporada y tengo otro avance de lo que viene, así que atento, mira. Y estoy dispuesto a trabajar con ambos lados, así que todos obtenemos lo que queremos. Soy un hombre humilde. No he olvidado de donde vine de. He tomado mis licks, pero nunca he tomado tu apoyo por granted. Creo en la cara de las personas en la dirección correcta. Pero en el final, todos deberíamos ser libre para hacer nuestras propias decisiones. Dicen que tenemos los líderes que merecemos. Creo que América merece Frank Underwood. Y en tu corazón, sabes que soy cierto. ¡Huey! 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 No, 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 este es el mejor tráiler ever. O sea, dan ganas de verla, pero todo el rato. Siendo que no adelantan nada, porque todo lo que muestran ahí son en las temporadas pasadas. Y te muestran todas las canalladas de este hueyón para ser presidente de Estados Unidos. Y como alguien dice, cada país tiene el presidente que se merece. Y América se merece este pastelito, huey. No, y reconozcamos, dan ganas de ser presidente, ¿no? Dan ganas de verse la política, ¿no? Poder, dinero, sexo, lucuria, drogas. Oye, es alfato una serie que se ha ganado, además, varios premios. Absolutamente, compadre. La verdad es que esto ha agarrado todo. Para algunos hay que entender de que quizás no es la serie entretenida, popular que muchos quisieran. Sino que, como hablamos nosotros, merece un público con cierta exigencia, con ciertos intereses psicosociales, al menos. Pero una vez que tú te enganchas, una vez que te permites decir, ok, voy a romper esto de que como espectador voy a tener que trabajar un poquito, la verdad es que te echas para atrás y recibes una cantidad de gratificaciones, de información y entendiendo, tú sabiendo, por primera vez, la próxima vez que votes por un presidente en el país que te corresponda, te vas a dar cuenta cómo son, compadre, y vas a pensar todos dos veces, huey. Bueno, hemos mostrado toda la semana avance de la temporada que se estrena mañana. Mañana veremos la temporada completa aquí. Los 13 capítulos. Los 13 capítulos aquí. Y tenemos que mostrar la tercera de Instagram. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero a la vuelta vamos a hablar de El Regreso de un Clásico. ¿Quién? Vuelve, Los Cazas Fantasmas. ¡Tú! Nueva versión, tenemos el tráiler, eso a la vuelta de esta pausa. No, no es bien.